Buenas gente, otro viernes, otra vuelta al barro, todo frameado. Estamos en PC, recuerden esto es para PC, estamos en el repetidor Cronia en Saturno y vamos a ver que ha traído el barito el día de la fecha. ¿Qué a diseño? Ok, nada, bueno, a ver, este diseño es nuevo, no está mal, pero meh, esto lo puede conseguir de los Eidrons, así que no recomiendo que se los saquen, que vayan a hacer de Eidrons si pueden hacerlos, vayan para allá. Este mod realmente no lo recomiendo, los limpieza no es tan mal, los limpieza perdición, pero capaz que se los podrían sacar para probarlos y ver si pueden hacer builds específicas, por ejemplo para liches, para hermanas, cosas por el estilo. O para el camino de acero, para hacer misiones específicas que le gusten, no es tan mal los mods de facción. Lujo Prime, este viene bien en bastantes warframes, aquí nada en los casters, así que sáquenselo, sáquenselo, está bien. Eh, cosméticos, cosméticos, esto es un compañerito, eso que tiramos al piso y sale para perseguirnos. Una paleta de colores para los que les gusta, otra mod de facción, cosmético, cosmético, acuérdense que tengo un cosmético. Supra Vándalo, no está mal, está buena, está decente, tengo que razarle la will para aprovechar, la voz masculina me salió, para aprovechar el tema de los modos galvanizados y los arcanos de primaria, pero bueno, no está mal, no está mal, con un Riven queda muy lindo, pero... Ht Prima... No está mal, pero tampoco está OP. Como todas las meleas hoy día, está meh, está meh, acuérdense. Cosméticos, cosméticos, más cosméticos, otro cosmético, este otro cosmético, otro cosmético, y más cosméticos para lo que les gustan los cosméticos, recuerden que son decoraciones del olvidador, por lo tanto. Y otro cosmético. Y bueno, el planito de la arena de Inaros, si se quisieran sacar la defensa, viene con Inaros Prime, y será una defensa acá extra. Y poco más, entonces lo recomendable es sacarse flujo, sacarse los mod de facción, si tienen ganas, y las armas. Y bueno, poco más para recomendar. Si quedó alguna duda, como siempre les digo, recuerden comentar. Si les gusta este tipo de videos, recuerden darle me gusta. Si tienen ganas de ver más videos de este tipo, recuerden suscribirse a la campanita. Y si tienen ganas de verme pabear en este y otros juegos, pueden seguirme por Twitch, que lo dejo en la descripción. Siendo que agregar gente, me despido. Un gusto que me hayan visto, y hasta luego.